Se acercan las fiestas Turrialba a beneficio del hogar de ancianos, San Buenaventura, corridas de toros, gran subasta y exposición ganadera, rodeo, baile de la polilla, cabalgata, media maratón, carrera, 8.6 kilómetros, carrera infantil, MTV familiar, resistencia aeróbica, por ritmo, conciertos con gato perro y los ajenos, música plancha con Xiomara y el stand-up comedy. Esto y más te espera del 20 al 30 de marzo en el paradero turístico San Buenaventura, con mejorado parqueo, servicio de buses y las mejores comidas de la cuchara del hogar. Ven y disfruta y colabora. ¡Gracias!